¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? El que no hace palma le lava la bombacha a la suegra Pollo, pollo, pollo Las chicas te hacen pozo, las chicas te hacen pozo Pegue por atrás Las chicas te hacen pozo, las chicas te hacen pozo Pegue por atrás ¡Mueva la cotorra, cachorra! ¡Va! ¡Mueva la cotorra, cachorra! ¡Va! Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, atrás, atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Por atrás, por atrás, por atrás, atrás, atrás A pollo las chicas te hacen pozo, las chicas te hacen pozo Estaba meñando por ahí Tras a una guacha lo manoteó Y pollo en la época la arrancó ¿Qué pasó? Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pozo, pozo, pegue por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Pozo, pegue por atrás, ¿qué pasó? Pozo, pegue por atrás, pozo, pegue por atrás, esa borra Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Mueva la cotorra, cachorra, va Pegue por atrás, pegue por atrás, pegue por atrás Mueva la cotorra, cachorra, va Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Quiero hacerte pollo, mami, soy tu loco, soy tu oso Quiero hacerte pollo, dale, mami Dame el pollo, quieras este pollo, quieras este pollo El que no hace palma, le lava la bombacha a la suegra Pollo, pollo, la chica te hace el pollo, la chica te hace el pollo ¿Qué? La chica te hace el pollo, la chica te hace el pollo ¿Qué? ¿Por qué? Vamos para la disco, vamos para la disco ¿Quién es? ¿Quién es? Tra, 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 a pollo la chacota yo lo vi Estaba meñando por ahí Tras a una guacha lo manoteó Y pollo en la disco la arrancó ¿Qué pasó? Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Pollo, pollo, pegue por atrás Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Pollo, pegue por atrás ¿Qué pasó? Pollo, pegue por atrás Pollo, pegue por atrás Esa burra Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás No va la cotorra, cachorra Pegue por atrás, pegue por atrás, pegue por atrás No va la cotorra, cachorra Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Quieras este pollo, mami, soy tu loco, soy tu oso Quieras este pollo, dale mami, dame el hoyo Quieras este pollo, quieras este pollo Vamos con la disco, vamos con la disco ¿Quién es? ¿Quién es? Emu DJ Exclusivo DM Record Capaz Music